Dinero, uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. Y también una de las preguntas que seguro vos más te haces y yo más me hice cuando empezaba. ¿Cuánto dinero se gana en YouTube? En este video te voy a contestar las preguntas con datos reales de mi canal. 120.000 suscriptores, 2 años en YouTube. ¿Cuánto dinero he hecho? ¿Cuál fue el video con el que más gané? ¿El video con el que menos gané? ¿De dónde me ve más gente? ¿Por qué influye eso en la monetización? ¿Cómo podría yo hacer más dinero si hago videos sobre otras temáticas o incluso en otros idiomas? ¿Se puede realmente vivir de YouTube? ¿Qué mejor manera de contestar esa pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen que mostrándole los datos reales? Me voy a meter a mis analíticas de YouTube junto a ustedes y les voy a mostrar cuánto hice en estos 2 años. Sí, esta semana cumplo 2 años en la plataforma y estamos haciendo una serie especial de YouTube. Contando lo bueno, lo malo, cómo empecé, qué consejos darte, bloopers, preguntas de referencia. Y este video sobre dinero. Vayan acá arriba a ver la serie completa sobre todas estas temáticas de esta plataforma en la que a veces el dinero parece ser un tema tabú. Pero que a mí realmente me sirvió mucho antes de empezar saber cuánto se ganaba. Por eso hoy yo también vengo a sacarte esta duda porque creo que es importante saber realmente cuánto se puede hacer porque al fin y al cabo hay que comer. Y si bien generar contenido nos puede gustar mucho, para poder dedicarle más tiempo y generar mejor contenido nos tiene que dar algo a cambio. Así que nos vamos a meter a la computadora ya mismo a ver las analíticas reales de mi canal y mostrarles los números sin censura. Para agradecerme se pueden suscribir a mi canal dándole el botoncito rojo por decir que bien este tipo nos mostró los números sin filtros. Le voy a agradecer. Ahora sí, a las analíticas. En este momento estamos en el panel de mi canal. Les voy a explicar cómo básicamente se gana dinero. Uno genera ingresos cuando ustedes ven los anuncios o lo saltan o le hacen clic en el anuncio para ir a lo que el anunciante quiere que ustedes vayan. O si ven a través de YouTube Premium también nos entra algo de ganancia, pero la mayoría de ingresos son por anunciantes. Vamos a ver varias métricas acá y se las voy a ir explicando una por una. Sin más preámbulos, acá va. Estos dos años en YouTube he generado 3.155 libras con 37 centavos. Y si lo pasamos a dólares, son 4.326 dólares estadounidenses. Ahora ustedes dirán, muy bien, ¿no? 4.000 dólares por subir videítos a YouTube durante dos años. Ok, hagamos un poquito de números. 4.326 dólares dividido 24 meses son 180 dólares por mes en promedio. Un alquiler en Londres me sale unos 750 dólares aproximadamente. Es decir, con eso apenas alcanzo para la compra del supermercado. Hasta el momento llevo subido 241 videos. Así que si dividimos esa cantidad nos da 17.9 dólares por video. Teniendo en cuenta solo el equipo, la cámara entre la compra que le hice y el arreglo me salió unos 900 dólares. Entre el micrófono, los trípodes que se me han roto, he gastado 300 dólares aproximadamente. Así que ahí ya se nos van más de 1.200 dólares y nos quedan 3.126 dólares reales. A eso hay que restarle el costo que hicimos en transporte, en comida para probar, en viajes, en entradas a eventos que hicimos para los videos. En el tiempo que se gastó, porque si estimamos que por video invertí unas en promedio 5 horas, tenemos que trabajar unas 1.205 horas. Y si lo dividimos por 4.236 son 0.28 centavos de dólar por hora. El sueldo mínimo en Londres son 8 libras con 50, es decir, 10 dólares por hora. Tal vez si lo convierten a otro país puede ser un dinero un poquito más considerable, pero para mí viviendo en Londres esto es lo que significa. Volvamos a las estadísticas. Tus ingresos estimados son 3.155 libras, como vemos acá. El CPM basado en reproducciones, que es lo que tenemos acá, es lo que pagarían los anunciantes. Si el anunciante dice, quiero que este anuncio aparezca en este tipo de videos para este público, yo lo máximo que voy a pagar es 1 libra. Ahí se va en una puja entre los anunciantes y el anunciante que haya decidido pagar más por el mismo tipo de anuncio en el mismo lugar, es el anuncio que se va a mostrar. Pero no todo eso va para mí, sino que una parte va para YouTube, otra parte va para impuestos. Y lo que me queda a mí es el RPM, ingreso por cada mil visitas, revenue per mil visitas, son 0.34 centavos de libra. Algo de 0.44 centavos de dólar cada mil vistas monetizadas, porque no todas las vistas son monetizadas. Y si volvemos a ingresos estimados, podemos ver cuánto yo generé más ingresos. Septiembre, cuando empecé a monetizar, 14 libras con 20 al día. Pero hubo un día acá que me está costando llegar con el mouse ahí. Sábado 25 de julio, 56 libras. Fue el día que más generé en YouTube. Yo en mi trabajo, cuando iba a trabajar, 8 horas por día, un día normal, ganaba 70 libras. Para qué dimensión. Que en dos años no pude ni llegar a un día de trabajo real. Y les voy a explicar por qué ese día generé más ingresos. Ya van a ver, tranquilos. Acá vamos a ver qué mes generé más ingresos en total. Vamos a ver que en febrero de 2020 generé 423 libras. Que fue el mes que más generé. Porque subí un video de la comparación de la compra del supermercado en Argentina y en Londres. Que se los voy a dejar por acá arriba en algún lado para que lo vayan a ver. En julio, que es donde yo tuve el día con más ganancias. Generé en total ese mes 295 libras. Y en septiembre unas 332. Esos fueron los mejores meses, tal vez. Que no es ni un tercio de un salario mínimo. Pero repito, eso en Londres entiendo que en otros lados pueda significar más. Pero ahora miren, por ejemplo, este mes. Donde estoy grabando esto. Enero de 2021. 80 libras en total. Fue creo el peor mes de la historia de mi canal. El actual. 80 libras. Nada. Como decíamos, en febrero de 2020 fue el mes que más generé. Porque este video, hago la misma compra en Argentina y en Londres. ¿Cuál es más cara? Generó muchísimas, muchísimas revenue. Lo que se llama, muchísimos ingresos. Porque el tema del que trataba era el tema del dinero. Comparación de precios. Y eso a YouTube le gusta mucho. Pero si vemos cuál fue el video que más generó, fue el de la casa de Freddie Mercury. Simplemente porque fue el video más visto de mi canal. Un millón y medio de visitas casi. El costo cada mil visitas es muy bajo. La paga. 0.25 centavos de libra. Es muy, muy, muy poquito. Pero lo vio muchísima gente. Aunque me deberían haber pagado más por este video. Ya les voy a explicar por qué. Porque este video, por ejemplo, como Bielsa cambió leads. Me dio tanto dinero. Fue el segundo que más me dio. Tuvo solamente 265 mil vistas. Casi 8 veces menos que la anterior. Y me generó casi la mitad. ¿Por qué? Vamos a ingresos. Y vamos a ver que el revenue, el ingreso cada mil personas. Fue de 0.82 centavos de libra. Fue muy grande. ¿Y por qué? Porque si vamos a la pestaña público. Podemos ver que muchos fueron de Argentina. Muchos de Chile. Muchos de España. Es decir, Europa. Muchos de Reino Unido. Es decir, Europa. Y muchos de México. Es decir, lugar con alto poder adquisitivo. Porque si vamos al CPM. Es decir, a lo que pagan los anunciantes por ubicación geográfica. Vamos a ver que los anunciantes están más interesados en pagar más por ciertos lugares. Como Estados Unidos o lugares de Europa. Le interesa menos a ellos que alguien de Argentina, por ejemplo, o de Sudamérica. Vea el anuncio porque sabe que hay menos poder adquisitivo. Y que tal vez no pueda llegar a vender su producto. Vemos, por ejemplo, la lista que Barbados fue el lugar donde más CPM hubo. 9 libras cada mil reproducciones. Es una locura. Pero el lugar de donde me vieron, donde más me pagaron, fue Noruega con 5.5. Y Australia con 5.04. Estados Unidos, por ejemplo, donde he tenido bastante público. Ha sido 4.70 libras cada mil reproducciones. Pero solamente tuve 143 mil vistas en dos años. Reino Unido, el lugar donde vivo, donde también me ve mucha gente. Aunque me veo menos gente que Estados Unidos. Paga 3.68. Pero si exportamos nuestras métricas. Porque tenemos que buscar Argentina. Argentina está muy lejos. Vamos a buscar AR. Vemos que Argentina nos paga 0.47 centavos de libra. Algo de 0.55 centavos de dólar cada mil visitas. Por ejemplo, Venezuela, 0.12 centavos de libra. Perú, 0.6. Uruguay, 0.6. Colombia, 0.6. Es decir que lugares como Reino Unido pagan hasta 6 veces más por la misma visita. Es decir que si multiplicamos algo de 4.200 dólares, que era lo que yo había generado, por 6. Hubiese ganado 25.000 dólares en total. Y eso sí es algo bueno. Esa es otra cifra totalmente distinta. Pero yo quiero seguir haciendo mi contenido en español. Quiero hablarle a mi público en español. Hablarle a la gente de Argentina, de Latinoamérica, de España. Porque me siento más cómodo y siento que hay una conexión mucho más cercana entre nosotros. Hay otras formas de hacer anuncios, como vemos acá abajo. Membresías del canal, Super Chat. Super Chat es básicamente un chat en vivo en el que la gente puede ir pagando. Algo muy similar a Twitch. Por eso les digo también que hago vivos en Twitch. Así que pueden ir a las redes sociales a seguirme en Twitch. Cada tanto estamos en vivo. Y membresías del canal, que acá lo que hice yo fue hacer una prueba a ver si funcionaba. Básicamente la gente paga algo por mes a cambio de un contenido extra. O simplemente para mostrar apoyo al creador. Algo que yo todavía no estoy seguro de hacer. Pero sepan que hay otras formas. Quiero mostrarles el video con menos ingresos. Como son muchos videos, tengo que exportar un archivo de Excel. Así que me voy para abajo, me voy para abajo. Miren la cantidad de los videos que no me generan números ni de dos cifras. Miren, 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 miren. Este es un video de introducción, creo que no va a contar. Este es el carnaval de Notting Hill. Que es un video que me encantó hacer. Miren lo que me generó. 0.48 centavos. 0.1, 0.2, 0.4. Es decir, ¿cuántos videos tenemos acá? De la columna 237 a la columna 206. Algo de 30 videos no me generaron más de un dólar. Y solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videos me generaron más de 100. Quiero mostrarles otro video en particular para que entiendan por qué algunos videos generan más que otro. Este es un video que yo hice contando cuánto gané por un millón de visitas en el video de Freddie Mercury. Tenemos un total de 112.000 visitas en este video y un total de ingresos de 60 libras. Un CPM alto, alto, teniendo en cuenta que la mayoría de mi público es de Argentina. ¿Pero por qué? Porque este video habla de dinero. Los videos que hablan de dinero son los que más ingresos generan. Porque los anunciantes, como bancos, lugares de apuesta o lugares de acciones, quieren poner anuncios ahí. Y son obviamente las empresas que más dinero tienen. Si hacemos, por ejemplo, un video de viajes, no es algo que pague mucho, mucho menos en estos momentos. Si hacemos videos de comida, tal vez tampoco. Hay ciertas áreas que pagan más que otras. Dinero y tecnología son las que más pagan. Así que imagínense un canal que habla sobre dinero y tecnología en Europa. Gana 12, 15 veces más que yo. Yo hablo de temas como viajes, cultura, entrevistas, comida, que son los que menos pagan. Y mi público, la mayoría, es de Sudamérica, que es el lugar donde menos se paga. Todo mal. Por eso siempre decimos que es importante que le pongan like en los videos que compartan y que se suscriban. Y básicamente esas son las estadísticas de ingreso. ¿Han visto cuánto gané en estos dos años? Haciendo casi 250 videos con público de Sudamérica y con temáticas de cultura, deportes, comida y viajes. Si bien para muchos les puede significar una cifra alta, para mí viviendo en estas partes del mundo significa casi nada. Pero obviamente la retribución sentimental y personal y emocional que siento al hacerlo no se compara con ninguna suma de dinero. Es simplemente para que ustedes entiendan que estar de este lado no es siempre fácil. Que ver como un mes uno puede ganar 300, 400 dólares y otro mes ganar 70, 80 es frustrante. O ver como simplemente hacer otro tipo de contenido en otro lado o un contenido más llamativo, amarillista. Podría generar más ingresos, pero uno prefiere no hacerlo. Y creo que eso también te sirve a vos si querés empezar un canal de YouTube y querés saber cuánto se gana. Porque repito, es importante. La paga y el dinero es importante. Sobre todo para algo que uno le pone tanto, tanto trabajo. Y esto espero que les deje claro por qué. Con lo poco que se gana es importante que ustedes compartan los videos y que se suscriban a los canales para apoyarlos. Porque la difusión es el modo de pago más genuino y más valioso que tenemos nosotros los creadores de contenido. Hablemos más de este tema del dinero que para muchos es tabú. Pero para mí es algo tan simple, tan común a todos y que debería ser algo que no tiene filtros. También pueden ir a ver el otro video que hice sobre cuánto gané por un millón de visitas. En el que contaba un poco más en detalle cuánto dinero significaba todo eso. Muchas gracias gente por todo y será hasta la próxima.